¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y por haber cambiado una misión ahí. Carlos, ¿no está Carlos? Ah, no, no está aquí. Que rata, vale, que rata. No olvidar. Eh, las personas que están siendo quickeadas... Burda y Chimo porque ustedes saben que no pueden entrar otra vez. Se desincroniza todo. Lo mismo con Dasker que siempre está quickeado por el ping. Tienes que revisar ahí porque si te patean no pueden entrar otra vez. Ajá, ajá, aquí está, aquí está. Aquí está. ¿Qué fue lo que hizo? Seguen. Este muchacho... Uy, no para romperme. Por Carlos, ayer estamos... Nadie pudo jugar aún. Ayer. Fusilamiento. No, no, no. Vamos a darle una segunda oportunidad a los hombres, vale. Me voy a poner una explosión ahí. Te has perdonado, te has perdonado por ahora. No, yo lo quería fusilar, vale, no joda. ¿Sabes cuántos por fin? No hay radiooperadores. O sea, pero ya vea, ¿cuántos hay? No, guau, nada. Déjame buscar agua y... No, yo conté... Yo conté doce horita en la... No, guau. ¿Cuántos hay? Veo cuatro radiooperadores, guau, nada. Ni... ni CanTV, pues. Somos de Inter. Sí. A mí, amigo, me llevo la orden. Este... Sable 1 se va a adelantar, va a entrar en... En Salto Halo, en Papá India 1. Va a avanzar a Sable, hacer el conocimiento de la situación. Este... En caso de que... La zona próxima a Sable 2 y 3 se asegura... Eh... La situación continuaría con el plan adecuado. Que sería que ustedes brincaran en Papá India 2. Y avanzaran a Sable 2 y 3. Esperando nuestra orden de ataque. Para avanzar, este... Por los dos flancos, Norte y Sur. Ok. Ahora, este... ECO 1 y ECO 2 son unos puntos de extracción alternativos. Esperando que alguno de ellos esté... Espejado. Eso nos lo estaremos confirmando nosotros, una vez que estemos en Sable. Se espera que haya resistencia, pero... Aquí es una situación de liquidación. Ninguno hostil debe quedarse, este... Vivo. Así que... No hay ningún problema porque... O huyamos o algo que... Cuidando de que no le matemos a algo. Bien. Eh... Todas las unidades estaremos por Canal Global. Eh... Comunicados con su respectivo operador. Eh... Tenemos... Apoyo de... Cobra 1. Y... Lluvia de hierro. En caso que la cuestión se complique. Ahora fue algo. Yo tengo que avisar contigo. A los trescientos. Si, a los trescientos. A los trescientos. No, se trata. Afirmativa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cayó! ¡Déjame confirmar! ¡Carajo! ¡No escucho tus tiros entonces! ¡Está batido quisimos! Sí, ahí pego con el sonido todavía, bueno Bueno ¿Sabes que es lo lindo de esta partida? ¿Qué pasó? Es la primera vez que veo mis trazantes ¿Y eso? ¿No te funciona el modo? No sé, siempre he usado trazantes y nunca las veo Fuego, fuego Son disparos de... Noreste De cativa Creo que patinamos Armas pesadas ¿Lo viste? Tengo visual con sable 2 Disparan a los muchachos Fíjate mis trazantes, desde ahí salieron los disparos Lo veo, lo veo Fue abatido Sí, lo veo Sable 3, acá sable 2 Lamentación que le disparaba fue abatido No, corto Me estoy cansado mi muñeco Dale, descansé un poco Camino hasta la intersección norte Aliado, aliado, aliado Aliado, aliado Los marco con el láser, no los aliados A las 12 Copiado Atención sables, atención, zona sur Limpia Esperamos, avancemos el ponte de arruñado Avancemos el ponte de arruñado Avancemos el ponte de arruñado Ya está limpio, chamo Señores, no hagan perímetro, señores No se pueden ser volados ¿Oíste? Aníbal Otro vehículo Otro vehículo Vehículo, vehículo Vehículo al norte, noreste, noroeste Hostil, hostil, hostil Confirme que hayan bajado a todos Lleito, leito, leito Sables el ponte de arruñado Abre todo a todos Vimiento de arruñado Hacia del ponte de arruñado Sablo 2, aparte de al ponte de arruñado Camino noveste Nosotros sablo 1 Nos vamos a cerrar el camino hacia norte Directo y sablo 3, en radio C Otro vehículo Otro vehículo Otro vehículo Recargo 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 Todavía hay posiciones defensivas en la casa Volvemos Todavía hay posiciones en la casa Todavía hay posiciones en la casa Todavía hay posiciones en la casa En el norte cerca Pes Vieron No se niñan Vieron En la casa que tienen ahí al lado de dos plantas Parece que hay fuego en la carretera Atentos equipo, contacto al este también Veis que la detente se apreciamos a lado, se ap lapite, se aprecia ese menos en los edificios Los edificios habitan A ver, estoy interesado con la boca. Ah, sale 3 cuentas con 2 elementos hasta el momento. A ver, tengo que ir. Me tienen suprimido, muchachos. A ver, tengo que ir. 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 Si no sabe por el estativo. Creo que se ven cayon. Por eso no espero ir. C renterados. A ver, tengo que ir. Quiero tener manos a las echas montañas y desesperados. Capitán Capitán, se activó Aquí Sable 3, aquí POS Sable Aún existe en contacto a la entrada norte, me encuentro con dos elementos Ok, equipo Sable 3, estamos bastante en la zona bastante caliente Yo te recomiendo, llevar apoyo de Cobra Copiado Ok, voy a pedir apoyo de Cobra, informo al tiempo Sable 1, confirme requerimiento de Cobra, cambio Ehh, díme, díme, ¿está ahí? Cuidado Capitán, eso que me confirme que ese helicóptero es Cobra Confirmado, Sable, Cobra se encuentra en nuestro espacio aéreo Bueno, se puede, se le espera Tenemos contacto Camioneta Noroeste Este, Sargento, necesito que entreguen un equipo de base en la zona de la espera, aquí son sanos que dentro de la guía Silencio, silencio radio, contactos al norte, nueva infantería llegando, vehículos Copiado Bien, parece que Cobra se encargo No, no, allá lo veo Ambos, aviones, 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 aviones Ag incidents, aviones contra el fbalaje, ven Miren, están justo al frente muchachos Somos las dos personas en base Repitan el cariño estimado Forward, forward A punto de inserción estimado al oeste de nuestra ubicación Indicativo al sitio Enterado, ok, unidades de base Se pueden insertar aquí con vector en punto LZ Confirme el visor Disparos en por la puerta, del frente, del norte Muchachos, miren, miren, me caí Me bugue a través del piso y seguramente voy a caer en conciento Confirme el último mensaje Ah, lo que pasa es que de aquí no te veas No te veas, no te veas Estoy entrando, estoy entrando, estoy entrando Hostile entrando Yo tengo la puerta, yo tengo la puerta Perdimos un compañero, tuvimos una emboscada en la puerta trasera Enterado, Vector no se ha confirmado si accede o no a la zona de conflicto Aquí, Sable 1, Ramos, ¿me copia? Aquí, está caído, está muerto, está muerto Sable 1, a cualquier unidad de envase, ¿me copia? Minuto El 1, le recomiendo que se dirija directamente hacia el C, cambio Ok, empezamos a ver la ubicación, llegando hacia el punto vector Ok, vamos a ver la ubicación, llegamos 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 a ver la ub ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!